Estos son los titulares del diario El Colombiano de Medellín de 1, 2, 3, 4, 5. Las principales noticias en la portada del diario El Colombiano de Medellín del día 20 de septiembre de 2022. Rizola, el técnico de voleibol que tiene soñando el país. El brasileño que llegó a Colombia en 2017 ha sido el padre de un proceso en el que suma varios logros, entre ellos la clasificación del equipo femenino de voleibol por primera vez al mundial. La tricolor viaja a Países Bajos para iniciar su participación en el certamen. Van 22, embolsados en el Valle de Honra. Este fin de semana aparecieron dos cadáveres envueltos en bolsas. En lo corrido del año ya van 22, dos más que los 20 hallados en el año pasado de 2021. Se habla de reorganización de bandas por el control de rentas criminales o ajuste de cuentas. La gasolina subirá a 200 pesos cada mes. El ministro de Hacienda, José Antonio Campo, informó que el valor del aumento del precio por galón del combustible será para los tres últimos meses del año y reiteró que en enero del 2023 se estudiarán nuevas acciones. El incremento más reciente fue el de julio de 150 pesos, dejando el precio de gasolina en Medellín en 9.464 pesos por galón. En 10 días se aprobará la venta de UNE. El presidente del Consejo, Lucas Cañas, confirmó que ya hay acuerdo. Antes de que termine septiembre, el Consejo de Medellín habrá aprobado la posibilidad de que EFM salga de las inversiones que tiene el UNE. Tras meses de discusión y de cuatro intentos de aprobación, por fin los concejales y el gobierno de Quintero se pusieron de acuerdo. Los recursos que salgan a la venta se destinarán al plan de inversión de EFM para un proyecto específico y ni un solo peso de esos dineros hará parte de las transferencias del municipio. ¿Qué paradoja? Con el apoyo del Centro Democrático, Quintero podrá vender las acciones de UNE, valoradas por cerca de 2.8 billones de pesos. La increíble coincidencia de los tentores. Un sismo de 7.7 grados dejó ayer un muerto en México, poco después de que sus habitantes hicieran un simulacro en memoria de los terremotos de 1985 y 2017, que también ocurrieron un 19 de septiembre. Segunda temporada de lluvias llegó con amenazas. La directora liderada, Yolanda González Ángel, aseguró que Colombia tiene que prepararse para una tematía de la temporada inverdad, que implica que, desde ya, las autoridades locales y nacionales desplieguen planes de contingencia. Septiembre o octubre serán meses duros. Y por último, reformas asustan a los gringos y paran la inversión. Acchan Colombia, Cámara de Comercio entre el país y Estados Unidos, advirtió que se han suspendido procesos de inversión extranjera hasta la incertidumbre por la reforma tributaria y los ajustes en contratación y horario laboral que se han sido. Estas son las principales noticias de la portada El Colombiano el martes 20 de septiembre.